Bien, buen día, mucho gusto, soy el doctor Juan de Dios Mesa García y en la siguiente charla hablaremos de seguridad en los medios de contraste paramagnéticos. Bien, los medios de contraste paramagnéticos fueron desarrollados desde los años 70. Ya Lettenburg y colaboradores desde 1978 empezaron a usar los primeros agentes paramagnéticos para mejorar las imágenes en ciertas patologías, particularmente la sal de manganeso para contrastar patologías cardíacas en perros. A partir de esa fecha y hasta entonces empezaron a utilizarse otros componentes, principalmente el gadolinio, un metal del grupo de los lantávidos que con número atómico 64 fue incorporado como medio de contraste a partir de 1988 y aprobado por la FDA. El primer paramaco, el gadopentetate, fue utilizado desde entonces y se estima que desde la fecha hasta la época actual se han administrado aproximadamente 450 millones de dosis de medios de contraste basados en gadolinio, según lo reportado por McDonnell en Radiology en 2018. Pero, ¿por qué utilizar un medio de contraste basado en gadolinio en estudios de resumen magnética? Bueno, los medios de contraste son compuestos por elementos paramagnéticos que modifican los tiempos de relajación en las secuencias adquiridas aumentando el contraste en los tejidos y por lo tanto esto nos mejora la capacidad de diferenciar el tejido normal e identificar patologías. Aumentan la sensibilidad y la confianza en el diagnóstico, demuestran vascularidad anormal en algún tejido en particular y demuestran también cambios en el calibre de las estructuras vasculares, particularmente áreas de estenosis en estudios de ánqueo. Bien, existe actualmente una gama muy amplia de medios de contraste en el mercado, pero la pregunta para todos nosotros es la siguiente. ¿Qué tanto sabemos del medio de contraste que utilizamos en nuestro centro de diagnóstico? ¿Qué nos orilló? ¿Cuál fue el lineamiento o el criterio que seguimos para escoger este medio de contraste? ¿Qué tanto sabemos de su estructura, de su osmolaridad y de los cambios que puede sufrir al interactuar con el organismo? Esto es muy importante ya que tenemos que alinearlo precisamente con todo lo que nosotros hacemos de manera responsable en cada centro de diagnósticos que es seleccionar el mejor equipo, cuando tenga la mejor resolución, seleccionar las mejores secuencias que incluya nuestro protocolo para poder llegar a un diagnóstico y con esa misma responsabilidad también tenemos que seleccionar el mejor medio de contraste que cumpla con la calidad diagnóstica, pero que también garantice seguridad para nuestros pacientes. Y no únicamente enfocarnos en los últimos renglones de esta tabla, en donde habla específicamente de los tiempos de relajación y la calidad de las imágenes, ya que sí, es de suma importancia tener una buena calidad en el diagnóstico, pero no esto está peleado con la seguridad de nuestros pacientes. Por lo tanto, en esta charla vamos a romper el paradigma, vamos a hablar de los medios de contraste y de la seguridad al utilizarlos, pero más allá de lo que generalmente tenemos en mente en nuestro día a día. Y es que cuando hablamos de seguridad en medios de contraste, generalmente lo que nos preocupa es las tasas de reacción alérgica. Bien, sabemos que con medios de contraste basados en gadolinio, las reacciones adversas son generalmente de intensidad leve y de naturaleza transitoria. Sin embargo, pues siempre tenemos que estar conscientes de que puede existir una reacción adversa. A diferencia de los contrastes ayudados, no son tan frecuentes, pero por lo general, cuando se realiza un estudio de resonancia y este se concluye de manera satisfactoria, el tema de seguridad pasa a un segundo plano, no consideramos un procedimiento exitoso y no nos percatamos de que existen otros puntos de vista que tenemos que considerar sobre seguridad a mediano y a largo plazo administrando estos medios de contraste. Por eso es que es importante que consideremos reacciones adversas como un punto que hay que tocar, hay que verificar que no se presente, pero también cuando hablemos de medios de contraste basados en gadolinio, tenemos que considerar reacciones adversas o complicaciones a mediano y a largo plazo que son realmente relevantes al utilizar esto. Y es que cuando seleccionamos un medio de contraste, tenemos que saber cómo es la estabilidad de este medio de contraste. Y es que esto se define por la afinidad del átomo de gadolinio por su compuesto y hay dos constantes de estabilidad utilizados en los medios de contraste basados en gadolinio. La estabilidad condicional, que va a depender de la interacción del mismo con el pH del organismo, tomando en cuenta que en pacientes sanos tenemos un pH en un parámetro, pero pacientes que pueden estar en un estado acidótico, por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal, estos pueden tener un pH totalmente diferente y la interacción va a ser distinta. Asimismo, tenemos una constante de estabilidad termodinámica en donde se va a ver directamente modificada la viscosidad en medio de contraste al interactuar con el organismo. Pero también esta condicional de estabilidad termodinámica puede modificarse por el almacenamiento y el manejo del medio de contraste. Es muy importante todavía ir hacia atrás, no solo al momento de la administración del mismo, sino tomar en cuenta y alinear nuestros procesos de calidad con los de nuestra casa comercial para ajustar y estar conscientes de que todo se está haciendo de manera correcta. Se está trasladando, se está almacenando a una temperatura que es la indicada previa a la administración y durante la administración esté verificado para que al ser inyectado a nuestros pacientes no condicione o no se modifique y cree una situación de riesgo para el paciente. Bien, los medios de contraste paramagnéticos los vamos a clasificar dependiendo de su estructura, ya que estos han ido evolucionando, al igual que muchos farmacos, principalmente en un inicio la manufactura era de medios de contraste de estructura lineal, iónica y no iónica, y posteriormente estos medios de contraste evolucionaron hacia una estructura macrocíclica, no iónica como iónica. Asimismo, tienen diferentes propiedades, propiedades paramagnéticas o superparamagnéticas, biodistribución que puede ser extracelular, intracelular o combinada, así como expresión renal, biliar o combinada, como es el caso de los contrastes de pato específicos. Y como vemos en la siguiente lámina, tenemos medios de contraste con la estructura lineal, manufacturados en un inicio, posteriormente medios de contraste con la estructura macrocíclica. Y esto es muy importante que estemos familiarizados con qué medio contraste estamos utilizando, ya que en la estructura lineal, el medio de contraste, en particular el helado en uno, queda únicamente envuelto en una cadena que permite que al ser administrado y durante su interacción en el organismo, tanto el pH como la temperatura, modifiquen ciertos cambios y esto pueda hacer que sufra un desdoblamiento en su interacción con ciertos aniones. Asimismo, los medios de contraste con la estructura macrocíclica están diseñados para que el gadolinio esté enjaulado en una estructura que al interactuar con el pH y la temperatura del organismo, la modificación sea mucho menor. De esta manera garantiza que no haya un desdoblamiento, no haya una unión con partículas del organismo que favorezcan su liberación de esta estructura y así su retención y una menor excreción de él mismo. Y es que el proceso de liberación del gadolinio se denomina transmetalación y esto consiste en la sustitución del catión por un catión endógeno. Una vez que ocurre esto, el gadolinio puede unirse a grupos de carácter ácido, que pueden ser fosfatos, citratos o carbonatos, y esto crea sales insolubles que pueden depositarse en los tejidos. Generalmente el catión endógeno al que provoca mayor unión en el organismo es el zinc. Bien, existen diversos estudios que relacionan la acidosis de un paciente, pues principalmente pacientes con insuficiencia renal, con una mayor acumulación de gadolinio. Ya comentamos, este tiene mayor afinidad por grupos ácidos y esto va a disociar más fácilmente al pelato y una vez libre puede depositarse en el organismo precipitándose como grupos fosfatos o carbonatos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta lo que estamos administrando y las condiciones clínicas del paciente para que el entorno sea un entorno estable y no un entorno de riesgo en base a las comorbilidades que favorezca una complicación para nuestros pacientes cuando reciban el medio de contraste. Tomando en cuenta que este se metaboliza y se excreta por vía renal y sabiendo que el riñón es un órgano con un alto nivel metabólico y un estrés osmótico muy, muy susceptible a la isquemia de tipo perfusión sistémica y local. Por lo tanto, cuando hay una administración en medio de contraste la perfusión renal muestra un comportamiento bifásico aumenta la perfusión aproximadamente en los siguientes 20 minutos y esto va a seguir de una disminución de la perfusión renal la cual puede durar de horas hasta días comprometiendo su función. Por eso, no basta únicamente con tener la creatinina como un valor de referencia y realizar el estudio. Como ya bien sabemos y como escuela de grupos de escáner antes de cada paciente, todos los médicos hemos heredado la función de hacer una historia clínica y una entrevista a nuestros pacientes para estudiar a detalle el protocolo que vamos a seleccionar pero también tomar en cuenta las comorbilidades, los riesgos y el estado clínico del paciente para que este sea un proceso que nos ayude a tener un buen diagnóstico sin riesgo para su salud. Y por este punto es importante calcular la tasa de filtración glomerular en base a la creatinina, en base al peso y talla del paciente antes de comenzar un estudio contrastado ya que este es un indicador de la función renal y describe la velocidad del tipo de fluido filtrado a través del riñón. Generalmente tenemos rangos normales en la tasa de filtración glomerular alrededor de 130 militos minutos para hombres y 120 militos minutos para mujeres. Y esto varía según la edad, el sexo, la condición del paciente y esto nos va a ayudar a estimar una tasa de filtración. Por lo tanto, pacientes que tengan una tasa de filtración disminuida tomando en cuenta un nivel menor a 60 militos minutos pues son pacientes que van a presentar un riesgo para un estado acido y un riesgo para que el adolineo cuando interactúe pues pueda condicionar ciertas patologías a mediano y a largo plazo que es lo que tenemos que tomar ahora en cuenta cuando hablamos de medios de contraste y en resonancia y no únicamente reacciones adversas inmediatas. Bien, han surgido ciertos lineamientos con el paso del tiempo como es el American College of Radiology en donde se ha puesto mucho énfasis en cómo se puede modificar la función renal tras la administración de medios de contraste e inducir una necropatía por el mismo y esto pues nos habla de que la creatinina acérica puede incluso elevarse de 0.3 miligramos por decilitro o una elevación mayor en los primeros días posteriores a la administración así como la Sociedad Europea de Urgenital de Radiología que define una necropatía inducida por medio del contraste con una elevación de la creatinina acérica de un 25% o 0.5 miligramos por decilitro en sus niveles basales a los tres días posteriores de la administración. Asimismo, Kidney Disease Improving Global Outcomes define y tiene una propuesta como un aumento del 50% en el valor de creatinina o mayor a 0.3 miligramos por decilitro usualmente a las 48 horas posteriores a la administración de medios de contraste y esto si el paciente presenta alguna condición alguna comorbilidad que no se tomó en cuenta y que se administra en los medios de contraste de manera arbitraria. Bien, como alineamientos también se han descrito diversos estudios que el grado líneo con estructura lineal posee una mayor probabilidad de desarrollar ciertas patologías como es la fibrosis sistémica nefrogénica ya que en pacientes nefropatas y hepatópatas su interacción genera un riesgo para una mayor liberación del mismo y un depósito en los tejidos. Por lo tanto, desde el 2007 y 2009 aproximadamente la EMA realizó diversos trabajos de farmacovigilancia y estableció ciertos alineamientos que contraindicaron el uso de ciertos agentes para regular esto y poder disminuir las tasas de incidencia. Dentro de estos alineamientos se estableció que hay contrastes que deben de ser como es la gloria de amida asimismo contraindicó su uso en pacientes con insuficiencia renal grave neonatos de menos de 4 semanas de edad pacientes que hayan recibido o vayan a recibir un trasplante hepático asimismo recomendar la administración en dosis con pacientes con insuficiencia renal moderada o niños de hasta un año debe ser la mínima indicada asimismo como medida preventiva se debe suspender la lactancia interna al menos 24 horas después de haber recibido un medio de contraste y valorar individualmente la función renal de cada paciente después de un estudio. Por lo tanto, como ya comentamos existen ciertas patologías que se pueden desarrollar en un curso de mediano y largo plazo una de ellas es la fibrosis sistémica nefrogénica que es un síndrome con una prevalencia baja actualmente y que se caracteriza por la aparición de fibrosis cutánea reducción de la movilidad articular y contracción muscular y esto afecta a tejidos fibrosos como puede ser el corazón pulmones, músculos e hígado y los síntomas aparecen meses o años después de la administración y asociada a un medio de contraste en pacientes hepatópatas y nefropatas en donde hay una mayor acumulación de gadolinio por el estado acidótico en el que ellos se encuentran y esto pues lo disocia, lo deposita en los tejidos y el paciente puede estar en riesgo de desarrollar esta patología fue descrita en 1997 por Cooper en 2000 se realizó la primera publicación hacia 2006 se asoció su presentación clínica con la administración previa de medios de contraste basados en gadolinio para 2007 la ACR y la EMA hicieron las primeras recomendaciones pero no fue hasta 2010 cuando realmente se hicieron regulaciones importantes que prohibieron su uso desgraciadamente para Latinoamérica actualmente se usan todavía medios de contraste con estructura lineal lo cual no ha acabado de completarse este proyecto de concientización y un uso responsable de los medios de contraste afortunadamente en un país de primer mundo la incidencia ha disminuido drásticamente debido al buen uso y a la regulación y a seguir estas recomendaciones por lo tanto como podemos ver en la siguiente tabla existen medios de contraste que actualmente tenemos en el mercado con un riesgo bajo, intermedio y alto para desarrollar esta patología y vemos que la recomendación de la EMA descrita ya desde 2009 pues se basa en contraindicar los medios de contraste que tienen un alto riesgo de desarrollo bien otra patología que tenemos que tomar en cuenta y más que patología otro escenario que tenemos que tomar en cuenta es la acumulación de medios de contraste en los tejidos esta fue descrita y se descubrió recientemente en que los medios de contraste se estaban administrando y reteniendo por los tejidos lo que reflejó un aumento en la intensidad de señal en ciertas regiones del sistema nervioso central particularmente en el núcleo dentado en globo pálido en tálamo en estudios de seguimiento y cuando se hacía el análisis retrospectivo se identificaban cambios en la señal y se empezó a asociar a uso de medios de contraste en estudios previos por lo tanto también se ha revelado que existe un depósito no únicamente en el sistema nervioso central sino también en la piel y en el hueso generalmente está asociado también al uso de medios de contraste de estructura lineal que como recordamos es un medio de contraste que únicamente el gradolino está envuelto y puede ser muy lábil y puede desdoblarse y quedar en forma libre debido a su estructura y esto ha permitido que se deposite incluso en el hueso se habla de que puede estar presente hasta 8 años después de su administración los depósitos de gradolino realmente es una incertidumbre clínica se considera que va a ser proporcional al número de dosis administrada en estudios previos y depende del medio de contraste utilizado generalmente está asociado únicamente a medios de estructura lineal ya que con los medios de contraste de estructura macrocíclica no hay que aún una comprobación de que se está dando con la misma frecuencia en este ejemplo tenemos un paciente con esclerosis múltiple en el que se ha hecho estudio de seguimiento desde 2012 hasta 2015 y vemos como en la secuencia hay cambios en la intensidad de señal de núcleo dentado donde el basal la imagen A la intensidad es homogénea y vemos como posteriormente va a haber un aumento de la intensidad de señal mucho más evidente que podemos definir y caracterizar muy bien en la imagen de 2015 en donde se habla que hubo un depósito de medio de contraste en este paciente por los estudios que se realizaron previamente pero bueno como todos los diagnósticos siempre es importante hacer diagnóstico diferencial con esos cambios de señal principalmente en el sistema nervioso central tomando en cuenta que se puede dar de manera fisiológica como calcificaciones por la edad enfermedades sensitativas como osteocitosis de langa enfermedades hereditarias como neurofibromatosis tipo 1 o depósitos de otros metales como puede ser el sinomefar manganeso hierro, cobre o mercurio bien a partir de esto y tomando todo esto en cuenta como les comentaba esto ha sido un análisis reciente y es que desde 2018 los institutos nacionales en salud en Estados Unidos la ACR y la RSNA realizaron el primer workshop para tomar en cuenta y poner el escenario sobre la mesa y plantear cuáles serían los lineamientos y qué se sabía hasta este momento sobre este depósito de gadolinio y cuáles serían las condiciones clínicas ya que hasta este punto en 2018 se desconocía con certeza la biodistribución y la interacción del medio de contraste con los tejidos el grado de retención por los tejidos en qué estructuras era más propenso generalmente se ha hecho en el sistema nervioso central pero como comentamos también se está depositando en hueso o en piel y que existen ciertos medios de contraste con estructura lineal que favorecen esa retención así mismo comentaban que se desconoce el alcance del mecanismo y las implicaciones clínicas de la retención del gadolinio en población en general y en población vulnerable por lo tanto se hicieron ciertas líneas de investigación tomando en cuenta estas brechas de conocimiento en donde se pretende darle solución a las ciertas preguntas como puede ser que si se retienen todos los medios de contraste basados en la retención del sistema nervioso central si hay predilección por ciertas regiones sanidad o anatómicas si distintos tejidos independientes del sistema nervioso central se está acumulando de la misma manera las manifestaciones y consecuencias clínicas el riesgo y beneficio del uso así como la exposición humana y poblaciones vulnerables tanto en útero como en pacientes con comorrididades por lo tanto es un escenario interesante que vale la pena replantear para poder hacer un uso seguro de estos medios de contraste y como siempre hemos mencionado en base a los criterios de Alara utilizar la dosis mínima pero valorando siempre el riesgo y beneficio en pro de la salud de nuestros pacientes y es que como comenta Darren Ford en la Radiology 2018 escoger un medio de contraste basado en la alumina pues ya no es tan sencillo después de todo ya que actualmente pues tenemos una opción muy amplia de medios de contraste pero tenemos que hacer énfasis en la población a la que estamos atendiendo el riesgo que tiene el hacer unos protocolos diseñados para cada paciente tomando en cuenta su estado clínico y verificar que nuestros procesos de calidad y de manejo de pacientes sean los correctos en este estudio publicado en 2017 estudio maravilla en donde compara dos de los medios de contraste que actualmente tenemos con estructura macrocíclica que son los medios de contraste más seguros pero que tienen diferentes concentraciones es un estudio interesante que nos permite que existen ya aún posibilidades cuando hacemos un análisis detallado y crítico para seleccionar un medio de contraste no nos basamos de manera común en lógicamente el tiempo de relajación o las prestaciones o ventajas económicas que nos da la casa comercial sino tomamos como primera pauta el ver por la seguridad de nuestros pacientes y el rendimiento diagnóstico este estudio nos habla de un estudio multicentico aleterizado doble ciego controlado y cruzado que se comparó para el rendimiento diagnóstico el ácido cauterico versus el hidrobutrol para visualizar tumores primarios del sistema nervioso central en 234 pacientes a los cuales hubo un intervalo de 15 días y se realizaron por médicos expertos en neuroradiología analizando los estudios y comparando entre el diagnóstico entre ambos casos observando que entre los lectores vemos que no hay realmente una diferencia estadísticamente significativa al hacer una lectura de ambos casos del mismo paciente con los medios de contraste y lo que sí es muy muy interesante es que si lo analizamos a detalle tomando cuenta la estructura posmolaridad y estabilidad que hablamos de estabilidad terminal y condicional bueno vemos que los medios de contraste aquí varían significativamente en la concentración cuando la ciudad autóperico de 0.5 y el hidrobutrol de 1.0 y con el volumen que se está administrando tomando en cuenta que el volumen total del ácido autóperico es de 8.2 en la inyección de por mil moles contra un 12.0 casi 30% abajo y no hubo un cambio significativo en la calidad del diagnóstico donde vemos las imágenes se pueden definir correctamente los bordes el reforzamiento la localización el efecto de masa que produce y el rendimiento diagnóstico en general es bueno pero se administró un porcentaje mucho menor de gadolinio en un paciente y en otro entonces son puntos que debemos de analizar tomando en cuenta que aproximadamente existe una amplia gama de productos y que podemos hacer un uso responsable de los mismos por lo tanto para los medios de contraste basados en gadolinio tenemos que tomar en cuenta que su uso debe de darse de manera responsable que son fármacos que necesitamos para un buen diagnóstico para la calidad de nuestros estudios pero que deben de ser utilizados de manera correcta tomando en cuenta todos los puntos que mencionamos previamente siempre velando por la calidad de nuestro trabajo y sobre todo por la seguridad de nuestros pacientes muchas gracias gracias